Tengo mi casa que parece un auténtico almacén de cajas, si os acordáis, el otro día visteis el unboxing de la impresora 3D, el modelo A8, que pesa la caja a 10 kilos y es grandísima, por ahí la tengo, sin montar todavía, y hoy me ha llegado una cajita también pequeñita de un modelo de rocote aspirador, el Tupul TC450, un rocote aspirador bastante completo, y que como veis la caja también es muy pequeñita y muy ligera. Soy Raúl de Rincón de China y comenzamos esta nueva review. Pues entre el sol que hace hoy, los dos focos mirándome, me voy a poner moreno y aparte voy a sudar como un perro. Aquí tengo la caja, que es bastante grande como he dicho anteriormente, le he quitado la caja de fuera para que se vea un poco menos abultada, y su precio son 139 dólares. Abajo dejaré el enlace a la página de Gearbest.com, que es de donde lo he podido conseguir. Vamos a ver que nos trae la caja, como he dicho antes no lo ha abierto, simplemente estoy esperando a hacer el unboxing aquí con vosotros, y aquí tenemos pues el robot, que está aquí, mira, Robot Vacuum Cleaner, lo tenemos, la fotografía, que también tiene una pantalla LCD táctil muy, muy interesante. Aquí nos trae también este pequeño corcho con accesorios, la base de carga, lógicamente, ya que tiene función de retorno automático, y para cargar su batería, para darle más autonomía. También tenemos por aquí el cargador, totalmente europeo, para acostaros a la pared. Esto que tenemos por aquí también es muy interesante, es un pequeño adaptador, por si el robot no queremos que pase a otra habitación o a otro departamento, pues lo ponemos, y es un sensor láser donde el robot lo detectará como obstáculo y volverá hacia atrás y no pasará a esa habitación. Cosa también muy interesante, este pequeño infrarrojos para hacerlo como si fuera un obstáculo. Esto lo dejamos por aquí, esto ya no nos vale para nada, tenemos un mando sencillito para, con funciones de retorno, para limpiar, 5 modos de limpieza y encender o apagar nuestro robot inteligente. Estos son filtros de repuesto, antipolvo, antiácaros y demás, repuesto también de escobillas, tenemos uno nada más, no, tenemos dos, y también un cepillo para limpiar el polvo de nuestro robot expirador. Y por supuesto, pues aquí tengo lo importante, que es este expirador gigantesco, me voy a dedicar últimamente a hacer reviews de robots expiradores. Voy a dejar los móviles al de lado, me voy a dedicar un poco a hacer esto porque me encanta este tipo de bichos. Como veis el mando es muy sencillo para encenderlo, apagarlo, para que vuelva a la base de carga, para cambiar el modo de limpieza, el modo automático y también abajo, si os fijáis, para cambiar el modo, si lo queremos hacerlo en forma de cuadrado y también de forma de zigzag a través de este botón de la parte inferior. La base de carga es muy sencilla, simplemente volverá a cargarse aquí con estos dos enganches y la batería, creo recordar que era de 2.200 mAh y su tiempo de carga 180 minutos. Simplemente conectamos el cargador aquí a la pared y le damos al botón de retorno donde el robot directamente irá a acoplarse a su base de carga. El infrarrojo también es importante, simplemente si lo dejamos apoyado en el suelo, esto emitirá una luz láser donde el robot lo interpretará como si fuera un obstáculo y volverá hacia atrás. Esto sí que es cierto que usa unas pilas un poco contundentes, hace tiempo que ya no las veía, tendré que comprar dos y como veis son bastante gorditas para que funcione correctamente nuestro infrarrojo que será prácticamente como si fuera un obstáculo para el tucul. En la parte de atrás tenemos el depósito, que según he leído yo por internet son 600 mililitros de capacidad, creo que será algo menos porque es muy pequeño. Y aquí tenemos, simplemente le damos al botón este, aquí tenemos el filtro para los ácaros y demás y aquí tenemos el pequeño recipiente para guardar toda la suciedad que recoja este nuevo aspirador. En la parte frontal todo esto son sensores para evitar que se choque con los objetos, con los muebles y demás y también tenemos en la parte inferior sensores para evitar que se caiga de un piso a otro, cosa también muy importante si tenemos varias plantas en nuestra vivienda. Pues aquí tenemos la parte posterior con las ruedas que si fijáis se adaptan a cualquier superficie, por ejemplo si está el suelo un poco desnivelado pues se va a adaptar perfectamente a ese superficie. Además también las escobillas que recogerán la suciedad hacia adentro y estos rodillos lo recogerán con una potencia total de 35 vatios o lo que es igual a 500 PA. Y en la parte superior si os fijáis la rueda donde se va a ir dirigiendo a cualquier parte de la casa con un ángulo de hasta 360 grados. Poco más que describir, simplemente en la parte frontal tenemos el logotipo de tucul y además si os fijáis estos son sensores de proximidad para evitar lo que he dicho anteriormente que se choque con nuestros muebles. Además en una parte lateral tenemos el botón de encendido, aquí lo tenemos y también el botón de carga, mejor dicho el conector de carga si no queremos cargarlo con la base directamente le ponemos el cargador y cargará directamente la batería de este nuevo robot de aspirador. Simplemente lo enciendo y vemos cómo funciona este nuevo robot. Luego también tenemos tres botones táctiles, por ejemplo este de en medio es para el modo automático, este para que vuelva a la base y este también para cambiar el modo de limpieza, simplemente le damos a cualquiera de ellos y empezará a limpiar, por ejemplo le voy a dar a modo automático y si os fijáis se mueve directamente y empieza a limpiar en este caso la mesa y también los androids. Para pararlo tan sencillo como darle de nuevo al botón, si os fijáis no se ha caído de la mesa porque tiene ese pequeño infrarrojos y directamente le doy al botón de apagado del medio y se volverá a parar en su posición. Si queremos que vuelva a la base pues simplemente le damos a la base de carga y automáticamente buscará la base, en este caso no está encendida y no va a volver, pero bueno como veis se va moviendo por toda la superficie hasta que encuentra su base de carga para cargar la batería del nuevo Tukul. Lo probamos en mi casa y a ver como aspira, si habéis fijado no se cae a otro piso y además tampoco se choca con nuestros muebles este nuevo Tukul, el modelo TC450. Lo probamos. Pues aquí estoy listo ya para probar el Tukul TC450, aquí lo tengo cargado y también si os fijáis voy a dejarlo en el suelo, esto lo dejamos por aquí, tengo aquí la base de carga donde se pondrá lógicamente a cargarse de forma automática, aquí está aquí abajo, donde os fijáis aquí se irá simplemente a cargarse la batería de 2200 miliamperios, ahí tengo la base y si os fijáis aquí os voy a enseñar, cojo la cámara para que lo veáis, en esta puerta he puesto el sensor infrarrojos para que no pase a esa habitación, ¿de acuerdo? O sea que cuando llegue ahí supuestamente debe volver hacia atrás porque tengo aquí puesto lógicamente el sensor con las dos pilas estas gordas, con lo que hará eso, que evite pasar a otra habitación. Aquí tengo, voy a dejar la cámara de nuevo aquí en el soporte, en el trípode, también os voy a enseñar lo que le echar al suelo para que lo recoja con los 35W de potencia, me veo aquí un poco iluminado en la cámara, no sé por qué, pero bueno, os voy a enseñar por ejemplo, imaginaos que comemos pipas, cacahuetes y demás, así que al suelo la de cáscara, bien, pues aquí he preparado un plato con cáscara de cacahuete y también le voy a echar un poquito de sal para hacer una mezcla aquí un poco contundente, para que veáis aquí, echamos sal aquí, tampoco hay que abusar mucho y esto es lo que repartiré por el suelo para que el tukul lo recoja y veremos a ver cómo funciona este robot, simplemente lo tiro al suelo, lo remuevo un poquito y veamos cómo aspira este nuevo modelo. Madre mía, si tuve que recogerlo yo a mano esto, aquí, no voy a echar más por qué caso, también queda un poquito para luego, vale, si os fijáis aquí en el suelo, aquí tenemos toda la suciedad que he hecho, la sal, la cáscara de cacahuete y demás y el tukul deberá aspirarlo de una forma más o menos eficiente, simplemente lo conecto, que tengo por aquí el botón, y lo hacemos funcionar. También podremos moverlo direccionalmente con el mando, simplemente, por ejemplo, lo doy hacia la derecha y se mueve hacia allá, le doy hacia la izquierda, se mueve hacia la izquierda, le doy hacia allí, se vaya hacia adelante, como veis, podemos moverlo a nuestro ortojo por la zona que queramos, simplemente usando nuestro mando o también en formato automático, claro. ¡Gracias! 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 bien vamos a ver si pasa la línea de allí del sensor láser a ver qué hace lo estoy dirigiendo manualmente con los botones direccionales a ver si pasa hacia allí le damos de nuevo a ver si pasa y efectivamente pasa a otra zona no sé por qué no detecta pero si fijáis pues parece ser que eso no vale para nada pues lo acabo de poner en modo spot que hace especie de círculos y fijáis dando una pequeña círculos y el sensor este láser pues tiene que tener otra función porque como veis si lo está saltando incluso lo ha tirado para allá y no hace gran cosa ese sensor láser para que no pase a otra dirección tenemos cinco modos de limpieza como veis está abriendo el abanico cada vez hace círculos más grandes y también es una forma muy eficiente de recoger toda la suciedad de nuestro suelo si tenemos lógicamente un espacio muy muy amplio porque si no se va topando con todos los sitios y Y también lo probo por último para que veáis que no se cae de un piso a otro en una mesa, como veis con los sensores que tenemos aquí debajo situados, ve que no hay superficie, vuelve hacia atrás y limpia otra zona. Pues como habéis visto, a diferencia de iLife, este tarda un poquito más de tiempo en volver a su base de carga, la busca tranquilamente, se posiciona, se sitúa y luego ya vuelve a su base y más o menos tarda 3-4 minutos en volver a su base de carga para cargar la base de carga. Batería de 2.200 mAh que tarda 3 horas en cargarse a 100%. Bien, y ahora la prueba de la verdad, os voy a mostrar lo que ha recogido el recipiente, 600 mililitros, recordad, también deciros que le he metido sal, cáscara de cacahuete incluso. Aquí tenemos doble compartimento, esto lo vemos aquí, aquí recoge, como veis, aspira o mejor dicho, filtra la suciedad o el polvo y demás. Y en este compartimento más grande, pues recoge lo más grande, las cáscaras, la suciedad que haya recogido, se queda en estos dos huecos, que aquí como veis tenemos toda la cáscara de cacahuete que he tirado yo en el suelo. Si no queremos limpiar mucho, ya sabéis, tenéis un aspirador, el Tukul TC450, que la verdad que está bastante bien, con pantalla táctil y muchas funciones diferentes. Abajo dejaré el enlace a la página de GearBest.com. Si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, que es siempre bienvenido. Y si tienes alguna duda, suscríbete al comentario, me lo puedes dejar en los comentarios de este vídeo. Soy Raúl de Rincón de la China y os veo a todos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!